En los últimos días he advertido que se arrecian, arrecian los ataques, las campañas, así como en algún momento advertí que el tema del metro estaba siendo utilizado para el golpeteo contra Claudia Sheinbaum, así como repudié una nota disque periodística groseramente llevada para golpear a Marcelo Ebrard, así ha advertido en las últimas semanas que hay una campaña contra Dan Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, que llega después de haberse hecho cargo de la mañanera cuatro días mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba fuera en la banca por COVID, después le sacan esto de un abucheo en el estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México, y por eso, para hablar de este golpeteo, de estas campañas, porque a lo mejor yo soy muy exagerado, soy muy mal pensado, he invitado a quien es el actual líder del movimiento ahora es Adán Augusto, es un empresario de izquierda, referente de Morena en Aguascalientes, ganó las encuestas para la gubernatura en dos mil veintidós, y es uno de los hombres cercanos precisamente a Adán Augusto López Hernández en esta aspiración rumbo al dos mil veinticuatro, o rumbo a la definición de la candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia. Le agradezco mucho a Arturo Ávila que nos tome esta comunicación desde donde se encuentre, porque se la pasa viajando el querido Arturo. ¿En dónde te encuentras, Arturo? Buenas noches. Querido Vicente, hoy, fíjate que me aventé, bueno, me da mucho saludarte, por supuesto, saludar a tu auditorio de Sin Censura, en mi opinión, periodismo puro, de primera, y con mucha veracidad. Hoy recorrimos dos estados, ya sabes que andamos de gira permanente, estuvimos en Tijuana, en el estado de Baja California, y después nos estacionamos ahorita provisionalmente en Baja California Sur. En las Bajas, querido Vicente, con mucho gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, por supuesto.